hola banda buen día comanda todo bien espero que ande muy bien en este vídeo como los tengo acostumbró los últimos vídeos nuestro caso sería ya empresa hace unos días me preguntaron los precios los pasajes retiro córdoba cordobas retiro para comprar un pasaje varia tiempo anticipación que lo vayas a comprar horario y bueno la categoría cada más en mi cama cama individual las el servicio que tiene por quiso más o menos yo compro por plataforma 10 central de pasaje los whatsapp de la empresa y la terminal siempre en función del tiempo que tenga yo no me dedico esto profesionalmente bueno por plataforma 10 puse 25 de abril hay 78 servicios encontrados el primero que sale es urquiza cam vale 9.600 pesos hice mi cama vale 8.500 después tener 20 de junio varían en ese precio 8.500 9.600 a las 10 de la mañana y un chevalier cierre de córdoba a las 12 9.600 pesos bueno 20 de junio a las 14 es el coche cama 9.530 pesos más a la tarde está chevalier a las 15 también 9.500 9.600 quiero decir un cierre de córdoba a las 18 30 mismo valor 9.600 pesos camas 6.000 camas 8.500 a la noche la mañana siempre es a veces más la ventura no me siento no me siento camas de dispositivos individual 6.800 pesos camas de dispositivos promocional no tiene cambio esto vale 5.500 pesos el semi camas vale 5.000 o no vos tiene un servicio de camas promocional con una semana anticipación si usted lo compra hoy es más caro por eso le digo la anticipación es más barato 7.800 camas ejecutivo semi cama del mismo coche vale 6.800 sierra de córdoba tiene una promoción buena seis mil pesos coche cama semi cama 5.000 pesos el práctico cama 7.500 semi cama sin devolución 6.000 pesos vete el ejecutivo buena empresa el ejecutivo vale 6.000 pesos buce slep camas tiene buen precio también 5.250 camas semi cama no varía mucho 5.000 pesos después con camas 5.500 burkiza suiz 10.500 pesos hay buenos precios para esta fecha voy a decir el último servicio el cierre de córdoba sale 23.59 semi cama 8.500 llega a las 11 tengas cuidado con este servicio es eterno el cierre de córdoba sale 23.00 el cierre de córdoba sale 24.00 el cierre de córdoba sale 24.00 el cierre de córdoba sale 24.00 el cierre de córdoba sale 24.00